La vida es que tiene muy composita El otro demasiado que ha encontrado no se necesita Lo que es fallar, lo que es fatal, parece una monoguita Toma su mano, limpia la ropa y dice que pone loquita Pégate, pégate, pégate Sexy, sexy Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate Pégate, pégate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!